...a gente de Navidad, con algo a la gente que gusta de la cumbia, de la cumbia sanidad. Hasta ahora, ya está ahora, papá. Vamos a tomar el tiempo para ver el recuerdo, y el recuerdo no hay nadie. Búscala, búscala su nombre, y salta más o menos. ¡Así! ¿Está en el amor? ¿Este que te marchaste? ¿Sú lo de casi? ¿Este que me gusta descanso? ¿Este que te marchaste? ¡Este que me gusta descanso! ¡Este que me gusta descanso! ¡Este que me gusta descanso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!